buenas tardes buenas tardes a todos amigos y amigas saludándoles nuevamente aquí el amigazo como siempre bueno pues esta ocasión la chiquirrina pues de nueva cuenta como ya lo saben en la cocina el día de hoy la chiquirrina nos comenta que quiere quiere cocinar algo bastante delicioso no sabemos aún de qué se trate pero desde luego que nos iremos para allá para ver para ver qué es lo que nos tiene de sorpresa la chiquirrina desde luego que sí amigos y amigas así que pues sin más ni menos acompáñame pues sí amigos y amigas estamos llegando justamente a la cocina lugar preferido de la chiquirrina hola hola buenos días buenos días chiquirrina como amaneció hoy la chiquirrina bien amigazo ya estoy bien ya si segura voy a cocinar este hoy te invito a comer a carambas no pues se agradece chiquirrina desde lo que sí pollito en salsa verde pollito en salsa verde ya nos comenta la chiquirrina pues creo que será aquí vemos a la chiquirrina ya pues éste echando las piezas de pollo limpio a la olla para la olla para cocerse jajaja en salsita verde salsita verde chiquirrina bueno pues éste no pues no me hago del rogar y el mismo caldito voy a hacer una sopita de fideo para este aprovechar el caldo ah carambas no le ponemos su cebollita su anjo y su cervecita órale es es el famoso polvito mágico chiquirrina es que es el que le da el toque extra a la comida si porque yo no uso así este cosas de concentradores y todo eso no por eso voy a utilizar el caldito para hacer una sopa con el puro caldito de pollo pues eso está muy bien chiquirrina ahorita en un ratito está el pollito y seguiré haciendo la sopa perfecto aquí puse los tomatitos a cocer para la salsita verde para el pollito no pues si eso significa que el 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 platillo el pollo se va a hacer o se va se va a llamar chiquirrina pollo en salsa verde pollo en salsa verde bueno pregunto porque como sabrán ustedes amigos y amigas el amigazo pues aún no sabe y pues por eso pregunta pero aquí tenemos a la experta la chiquirrina la chiquirrina es la experta desde luego y pues ya la vemos aquí este ya que este mi caldito pues voy a hacer mi sopa suena bastante bien el mismo caldito perfecto chiquirrina aquí tengo mis jitomates mis ajitos para mi sopa así pues amigas y amigos ya la escucharon la chiquirrina pues ya se encuentra bastante bien y de buen ánimo si este amigos y amigas pues espero que estén bien que no les haya dado gripa como a mi porque ni si me dio pues bastante gripa pero pues gracias a Dios ya estoy bien y otra vez aquí en la cocina la verdad pues que la gripa a ver si les gusta mi preparación que hago para que ustedes amigas preparenle a sus esposos los tengan contentos así es así es chiquirrina claro que sí pues sí así es como estábamos ya comentándoles la gripa está de moda en estos tiempos la tos la fiebre este no la verdad es que hay que cuidarse bastante bien hay que reforzar las defensas chiquirrina consumiendo mucha mucha agua simple mucha agua simple pues fruta es poquita fruta por ejemplo media naranja la naranja es muy bueno verdad para la gripa la mandarina la mandarina la piña todo eso chiquirrina no pues sí y tomar mucha agua mucha agua simple no pues sí y mi tacita de café que eso no puede fallar no pues no el café pues no es mejor una tacita de té pero sin azúcar chiquirrina no le hace pero es mejor este una tacita de té un tecito de té o agua simple pues me gusta me gusta el té la verdad el de manzanilla es mi favorito este aunque pues desde luego que soy fanático al café y de vez en cuando como que se me antoja y y luego pues salgo corriendo a buscar a ver si encuentro y pues como sabrás que casi no hay por ningún lugar eso verdad chiquirrina que casi no hay café y luego que no hay café tenemos que hacer eso así es haciendo nuestro cafecito porque aquí no hay café y chiquirrina muy bien y en que tiempo aproximadamente estará ya lista la el cocido pues el pollito en una media hora que rápido se coce En la olla expresa es bastante rápido, ¿verdad, chiquirrina? Sí, ahorita media hora, ya que está el pollito, hago mi sopa, y está en la comida. Ok, chiquirrina, bueno, pues aquí estaremos al pendiente, chiquirrina, la verdad. Sí, amigazo. Aquí estaremos, no se despeguen, amigos y amigas, aquí estaremos. Sí, pues. Así pues, amigos y amigas, estaremos al pendiente, el proceso de la preparación del pollito en salsa verde. Ya lo dijo la chiquirrina, la verdad es que es garantizado de que va a quedar de rechupete. La chiquirrina veo que aquí tiene algo, veo que aquí en la mesa tiene algo, amigas y amigos. Chiquirrina, ¿qué es lo que tienes aquí en la mesa? Ah, es que hice ayer este arrocito con leche. ¿Es un pedido seguramente? Sí, este. Ah, caray. Sí, es arroz con leche. Se ve bastante bueno. Sí, eso me encargaron para en la tarde. Amigos, no, la verdad es que sí se antoja, pero da la casualidad que yo pues soy este, digamos alérgico, ¿no? A la lactosa. Ah, sí, tú no puedes comer este. No puedo tomar leche. Tomar leche. Y esto lleva leche, desde luego que sí. Y la verdad es que ¿para qué le arriesgo? Porque imagínense ustedes, está bastante delicioso. Pero no es para ti, amigo. Pero no es para mí, ya lo dijo la chiquirrina, desde luego. Pero ya me había yo emocionado, amigos y amigas. Ahí está la chiquirrina. Ya me había yo emocionado, pero... No, no es para ti, amigas. Pero desde luego tampoco le arriesgo, la verdad, amigos y amigas. Es postre de arroz con leche. Cuando es algo, algo este, pues en este caso muy necesario, por ejemplo, este, hay ocasiones que pues sí, sí, sí me dan de tomar un vasito de leche, pero en este caso tiene que ser 100% deslactosado light. Y solamente de esa manera no me hace daño, la verdad. Pero así normal, no le quiero yo arriesgar. Porque tan pronto me la tome, así también de esa forma salgo corriendo. Pues ya saben para dónde, amigos. Y no le quiero arriesgarle, la verdad, amigas. Es la verdad. Prefiero, prefiero así. Así la dejamos. Se ve delicioso. ¿Cómo se llama el postre de chiquirrina? Arroz con leche. Arroz con leche. Todavía le voy a poner este, su canelita y pasitas. Ah, caray, no, pues entonces, ¿es como un adorno o...? Sí, ahorita voy a ponerle porque me faltan. Claro que sí, chiquirrina. Pues ya se fue por las ciruelitas, las pasitas. Ella dice que la va a decorar, amigas y amigos. Así que ahorita hay que estar al pendiente, hay que ver cómo va el proceso de la decoración de este riquísimo postre. No estoy en contra, la verdad, se ve bastante bueno y se antojan. Me dan ganas de echarme, no sé, un vasito. Pero prefiero mejor mantenerme así nomás, como quien dice uno, en la alto. Para qué le arriesgo, para qué le arriesgo. Vamos a ver qué es lo que hace la chiquirrina, amigos. Ya llegó por acá. Por acá está la chiquirrina, amigas. Oh, miren nada más, observen esto, amigos y amigas. La chiquirrina, ese polvito, ¿qué es chiquirrina? Es canelita en polvo. Canelita en polvo. Oh, la verdad es que se ve bastante. Le voy a entregar. No, chiquirrina, pues sí le estás dando una buena presentación. Sí. Una buena vista. Fíjense nada más, parecen hormiguitas. No, son pasitas, amigas, no son hormigas. ¿Son pasitas? Son pasitas. Ya, 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 no me quiero imaginar más, pero se va a dar un atascón aquel. Sí, ya ahorita te voy a entregarles un pedido que me hicieron. Vean, vean, sin temblar la mano, para que puedan ustedes apreciar, esto es el famoso... Arroz con leche. De la chiquirrina, así es, amigos y amigas. Es postre, no es arroz, así. Es un postre de la chiquirrina. No, chiquirrina, pues la verdad es que felicidades, se ve bastante bien, se antoja, claro que sí. Me voy a atafar, porque voy a entregar uno. Pues sí, como pueden observar aquí, la chiquirrina menciona que el pollo ya está bastante cocido. Bueno, desde luego que fue bastante rápido. Hay que tomar en cuenta que el calor de una olla express, dicen que da una fuerza aproximada de 130 grados centígrados de temperatura. Y por algo fue bastante rápido la cocción. Pues mucha gente le tiene miedo a darle estrés, pero no. Yo toda mi vida he usado la olla express y no pasa nada. Sí, chiquirrina, pero sí da miedo, la verdad. No, no da miedo. Imagínate que salga volando la tapa. No, gracias a Dios, nunca me ha pasado. Si una vez, este bigotito así se... De repente se despegan. Y pues todo... Se desprende. Se desprende y lo que tiene, pum, pues todo se llena. No, chiquirrina, pues ya aguas, no voy a hacer que explote el... Y salgan volando las piezas de pollo. Ya está cocido. Ya se coció, chiquirrina. Ah, caray. Observen, amigas, amigos. Todo este caldito voy a hacer la sopa para el chilito. Y acá está lo que le voy a poner. No, pues está muy bien, chiquirrina. Pues aquí seguiremos, la verdad. Aquí estaremos muy al pendiente. Este es sin grasa, nomás con puro caldo de pollo. Muy bien. La sopa. Perfecto, chiquirrina. La salsa, porque va a ser pollo en salsa verde. La salsa es de jitomate, pero supongo que es para la sopa. Esa es para la sopa que estoy aquí dorando. Y esto... Ah, esto es la sopa. Esa es hacedora, sí. Es grasa. No, pues chiquirrina, la verdad es que... Comienza a evaporarse el... El aroma de la... Del pollo. Sí, este es para la sopa. Vean ustedes, amigos. Observen la chiquirrina. Tres ollas al mismo tiempo. No, pues yo digo que más. Son uno, dos, tres. La salsa. Ay. La verdad es que... Es verdaderamente mágico. Mágico, mágico. Aquí está. Este es conminitos. Son conminitos, conajito. Para que le dé buen sabor a la sopa verde. Ahora no es... Oye, sí, sí, qué bueno. Pues ahí va, amigos, observen. Ah, eso sí asustó. No, amigos, la verdad es que da miedo. Ruje bastante fuerte. Al grado de que me dieron ganas de salir corriendo. Pero me aguanté. No pasa nada, no pasa nada. Como un verdadero macho mexicano. A mí me costina la costina. Así es, chiquirrina. Bueno, amigos y amigas, la verdad es que sí huele bastante rico el comino, ¿no? Es comino con cebollita. ¿Con cebollita? Sí. Comino con cebollita, bien, chiquirrina. Pues aquí estaremos al pendiente, chiquirrina. Sí, amigo. Aquí estaremos. Vamos a hacer salcita ya. Vean que va a sazonar más. Perfecto, chiquirrina. Ahora estoy haciendo la sopa. Nada más es a que moverla. Para que no se queme. Para que no se queme. Y ya que esté, le echo tu tomate y con puro caldo de pollo. Ah, muy bien, chiquirrina. Perfecto. Con caldo de pollo le hay que desperdiciarlo. Para no echarle este conservador, todo eso que vende, con puro caldito de pollo y su sal. Muy bien, chiquirrina. Nada de esos concentrados de pollo, nada. No se despeguen, amigos y amigas. Aquí estaremos al pendiente. Claro que sí. El ruido del, a la hora que la chiquirrina puso el ajo, el comino al sartén y el vapor que aventó el sartenazo, la verdad es que sí asustó a amigos y amigas. No, no pasa nada. Fue algo bastante fuerte. Pero aquí nos quedamos, como los meros grandes. Pues vamos a ver qué es lo que está haciendo la chiquirrina. Claro que sí, aquí está. Ya está doradita la sopa. Ya está doradita la sopa, nos comenta la chiquirrina. Aquí está. Observen, observen, amigas, amigos. Ahí va. ¿Es la salsa de jitomate? Es la salsa de jitomate. Jitomate. Muy bien, chiquirrina. No, pues la verdad es que de igual forma. Se aventó un rugido. Y por acá tenemos ya. Ahí ya está. El pollito. En salsa verde. No, pues la verdad es que. No, sí, sí llega el olor. Está bastante bueno. Se percibe, amigos y amigas, la verdad. Y de este lado sobra un poco de caldo. Eso es para la sopa. Eso es para la sopa. Ya no es por la chiquirrina. La experta. Ya está la pollito. La que se la sabe de todas a todas en cuestión de, de esto, de comidas. Y el mismo caldito se le pone a la sopa para no utilizar. Este, concentradores, este. Conservadores. Este, chiquirrina. Este, chiquirrina. Este, chiquirrina. Órales. O sea que es 100% natural. Ajá. Con el mismo caldito del pollo. Con ese mismo. Se hace la sopa. Pues sí, chiquirrina. Se le pone ya nomás y le falta salecita. Sale. Y ya quedó la sopa. Pues sí, salecita al gusto. Así pues, amigos y amigas. La verdad es que la chiquirrina se la está rifando con todo. Como siempre. Y pues, la vemos bastante emocionada. La chiquirrina. A mí me gusta cocinar. A mí me gusta hacer de todo. Pues sí, chiquirrina. Pues a ver cuándo les preparas a tus seguidores y seguidoras. Una barbacoa de pollo. De borrego. De venano, de venado. No, la verdad, chiquirrina. No hay venados por estos rumbos. No, pues tendríamos que irnos por uno allá en África. Allá abundan los venados, chiquirrina. Pero no, no, no creo. Sí, allá sí. Sí, pues. Pues sí, chiquirrina. ¿Y qué prosigue entonces? ¿Qué es? Nada más que se coza la sopa. El pollo ya está. Y nada más la sopita. Esperamos que esté la sopa. Y a comer se ha dicho mega sopa. Presten ustedes atención, amigos y amigas, porque aquí la chiquirrina se la sabe. Así que... Diez minutitos que hierva la sopa ya se coce, porque es fideo delgadito y ese se coce bien rápido. Es nada más dos hierborcitos y ya está la sopa de fideo. Entonces, chiquirrina, el pollo en salsa verde, ¿qué fue lo que llevó o qué conlleva? ¿Qué tipo de verduras? No, nada más tomate, chiles verdes, molerle su ajo con su comino y es todo. Es todo, chiquirrina. Y este... Con el mismo caldito del pollo, si le hace falta, pues le echa uno. Y al último, se le echa una ramita de cilantro, lo que guste, o orégano delgadito. Muy bien, chiquirrina. Para darle más sabor. ¿Escucharon? ¿Escucharon, amigas y amigos? La verdad, no es tan complicado, se escucha. Para el amigazo posiblemente algo difícil, pero... Nada imposible que no pueda realizar de igual forma el amigazo. Pues sí, así es. Ahora únicamente nos hacen falta las calientitas. No, calientitas sí no hay. No tengo masa, sí las sé hacer y todo, pero... No tengo masa, las vamos a comprar para comer. Bueno, esta ocasión, pues ya lo dijo la chiquirrina que las va a comprar. Los famosos discos, las tortillitas de maíz. Así es, amigos y amigas. Pues aquí seguimos con la chiquirrina. Aquí estamos. Y no sé qué prosigue. Nada más que esté para comer. Nada más que esté para comer, pero bueno. La sopa ya, estando la sopa ya comemos. Pero mientras tanto, pues así fue como quedó el pollito en salsa verde y la sopa. La sopa delgada. ¿Es la sopa delgada, chiquirrina? ¿El fideo? Fideo delgado. Del más delgadito. Del más delgadito. Sí, ese tiene otros amores más. Bueno, a mí me gusta ese amigazo. No sé a ti qué sopa te guste. No, pues yo le entro a lo que caiga, la verdad. El chiste es no morirse de hambre. Imagínate, chiquirrina. Aunque sean frijolitos, pero no nos morimos de hambre. ¿Para qué me hago? Del rogar. La verdad que no estoy para hacerme del rogar. Así es, chiquirrina. Y con unas tortillas calientitas con eso. Así es, chiquirrina. Así es, amigazo. Ya nada más que esté la sopa, comemos. Ya. Bueno, saludos a todos mis seguidores, amigas, amigos. Pues que estén bien en su trabajo, donde estén, que Dios nos acompañe. A donde vayan, a mis familiares. Eso es lo que les dice la chiquirrina. Así es. Y pues de la misma forma, el amigazo. Fuerte abrazo para todos ustedes, donde quiera que estén mirando nuestros videos. Saluditos. Y pues de esta forma es como termina la chiquirrina de la preparación de este delicioso pollo en salsa verde. La verdad es que se ve bastante delicioso. Y en un ratito más, estaremos, este, dándole el visto bueno. Desde luego que sí. En dado caso de que la chiquirrina no nos invite. Pues ni modo, nos quedaremos con las ganas, amigos. Pues sí. Así fue como quedó. Y me despido de todos ustedes. Hasta la próxima, amigos. Bye. Bye. Adiós.